Hace algún tiempo, ustedes recordarán, tuve un punto de vista dedicado a este tema de los que yo llamo ateíos, es decir, aquellos que tienen una ignorancia deliberada, inspirada básicamente más en el deseo de atacar la religión que es de básicamente defender la existencia del ateísmo y explicaba cómo estos grupos afirmaban que los niños nacen ateos y que luego la religión es impuesta por ellos socialmente. Esto, como explicaba, es una afirmación ridícula porque los niños no nacen nada, ni ateos ni no ateos. Y una persona atea, bien formada, y que en consecuencia no pongo en el rango de ateíos, argumentó inteligentemente sobre el tema de la educación de los hijos, es decir, cómo efectivamente Dios es algo que se los entromete en la mente a los hijos y que en consecuencia sería ideal ver qué cosa sucede si es que se cría a un hijo sin ninguna influencia, para ver qué cosa crece. Y que muy probablemente, sostenía este amigo, esta persona crezca sin la necesidad o sin la conciencia de Dios. Yo creo que hay dos argumentos muy poderosos frente a esta visión. En primer lugar, el nadismo, es decir, de que nada influya sobre la persona, es una utopía, punto. Porque nosotros deberíamos decir en qué circunstancias se puede criar a un hijo sin ningún contexto. Pongan ustedes, ¿por qué una persona, un niño, termina siendo un costarricense, o un colombiano, o un peruano, o un argentino? Porque nació escuchando un acento. Nació recibiendo un determinado tipo de comida. Un niñito colombiano va a recibir su arepa desde pequeño. A un niñito peruano le van a dar algo de picante, unas papas con un poco de salsa huancaina, desde niño, y probablemente meta la mano en la salsa huancaina y le guste, a pesar de que está algo picante. A un niño que ya puede comer papilla en Costa Rica le van a dar su gallopinto. Y en Argentina el niño va a comenzar a masticar asado antes de que tenga dientes. Entonces, poco a poco va a ir incorporando gustos, preferencias, simpatías que le han sido dadas. Él no escogió. Y en consecuencia, podemos decir que esa es una influencia negativa contra la formación neutral de un hijo. Es imposible. Y en consecuencia, creer que al hijo no hay que enseñarle nada es ridículo. Es ridículo. Es creer que, por ejemplo, la enseñanza de matemáticas tiene más valor que la enseñanza de religión o de ética. No la tiene. Que un ateo diga que tiene más importancia porque proviene de la ciencia, ese es un prejuicio. El ateo no tiene ningún argumento para decir que la matemática es más importante que la ética. A él le parece más importante que la ética. A mí me parece la ética más importante que la matemática. Y en esto son cuestiones de opiniones que surgen de nuestra manera de ver el mundo. Entonces, no puede haber un diálogo con un ateo si el ateo obliga a que yo crea primero que la enseñanza de la ética está mal y que es una imposición a diferencia de la matemática. Y el ateo puede decirle, mira, mi razón es muy sencilla. Existen múltiples éticas, pero existe una sola matemática. Muy bien. Pero eso no le quita que, por más múltiples que sean las éticas, exista una convicción de que la ética como tal, es decir, principios orientadores para una vida, aunque sean divergentes entre sí, sean entendidas como fundamentales por una cultura. Pero mi segundo argumento es un argumento mucho más convincente, que es un ejemplo concreto, ni más ni menos, de un ateo fundamental convertido al catolicismo, que fue criado como ateo. Y, en este sentido, invito a conocer la vida de André Frossard, con D al final, Frossard, con doble S, Frossard, André Frossard. André Frossard no es ni más ni menos que el hijo de Louis-Oscar Frossard, que fue uno de los fundadores históricos del Partido Comunista Francés, y que lideró el partido durante 31 años en Francia. El apellido Frossard está ligado al comunismo de una manera irrevocable, como, por ejemplo, el apellido Lechín en Bolivia, está vinculado al comunismo y al movimiento social en Bolivia. Y, en este sentido, nadie puede dudar de que André Frossard fue criado por una familia que no tenía ni una pizca de catolicismo. La madre de André Frossard era una atea de origen protestante, hugonote, es decir, no católico, y Louis-Oscar Frossard era judío. A él lo criaron 100% como ateo, pero de la nada, a los 20 años de edad, se convirtió al catolicismo tras una visión que él mismo describe como la de un mundo distinto, de un resplandor y de una densidad que arrinconan al nuestro, a las sombras frágiles de los sueños incompletos. Recibió el bautismo el 8 de julio de 1935, y fue un miembro de la Academia Francesa, el asiento número 2, sucediendo a René de Castriz, o sea, uno de los grandes literatos, y fue uno de los grandes amigos cercanos del Papa Juan Pablo II. Frossard describe su propia formación y su propia conversión de esta manera, en un libro muy importante que yo recomendaría leer, que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Él dice así, de su familia, y acá leo textualmente a Frossard, dice, éramos ateos perfectos, de esos que ni se preguntan por su ateísmo. De hecho, los últimos militantes anticlericales que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas del Partido Comunista nos parecían patéticos y un poco ridículos, exactamente igual que lo serían algunos historiadores esforzándose por refutar la fábula de la caperucita roja. Todos sabíamos que era una fábula. Es decir, ni siquiera tenía este anticlericalismo que tienen los ateos de hoy, porque ellos le decían, pero es lógico, ¿para qué se necesita refutar a la religión? Si es lógico, y los que creen es gente necia. Sigue Frossard, el celo de los militantes anticlericales, dice él, no hacía más que prolongar en vano un debate cerrado mucho tiempo atrás por la razón, pues el ateísmo perfecto no era ya el que negaba la existencia de Dios, sino aquel que ni siquiera se planteaba el problema de Dios. Esto dice Frossard y sigue Frossard. Dios no existía, punto. Su imagen o las que evocaban su existencia no figuraban en parte alguna de nuestra casa. No existía en nuestra casa. Nadie nos hablaba de él. No había Dios. El cielo estaba vacío, sigue diciendo Frossard. La tierra era una combinación de elementos químicos reunidos en formas caprichosas por el juego de las atracciones y de las repulsiones naturales. Pronto este sistema científico nos entregaría sus últimos secretos entre los que no había en absoluto Dios. Y sigue diciendo Frossard, después de esta explicación necesito decir que no estaba bautizado. Según el uso de los medios avanzados, mis padres habían decidido de común acuerdo que yo escogería mi religión a los 20 años. Si contra toda espera razonable considero bueno tener alguna. Era una decisión sin cálculo que presentaba todas las apariencias de imparcialidad. A los 20 años quiere creer, sigue contando Frossard, que crea. De hecho, es una edad impaciente y tumultuosa en los que han sido educados en la fe acaban corrientemente por perderla antes de volverla a encontrar 30 o 40 años más tarde como una amiga de la infancia. Los que no la han recibido en la cuna tienen pocas oportunidades de encontrarla al entrar en el cuartel, dice Frossard. Y Frossard hace una referencia al cuartel porque a los 20 años los jóvenes entraban al servicio militar, entraban al servicio de la posible guerra. Recuerden, Francia había sufrido primero la guerra franco-prusiana, luego la primera guerra mundial y se estaba preparando para lo que luego sería la segunda guerra mundial. Frossard sigue diciendo mi padre era el secretario general del partido socialista, yo dormía en la habitación que durante el día servía a mi padre de despacho frente a un retrato de Karl Marx bajo un retrato a pluma de Jules Guesde, el socialista que colaboró en la redacción del programa colectivista revolucionario y una fotografía de Jaurès, otro político socialista. y Karl Marx me fascinaba. Para mí el domingo era un día de distracción, el domingo era el día del señor para los luteranos de donde provenía su mamá que a veces iban al templo y para los pietistas que se reunían en pequeños grupos bajo la mirada de comprensión de otros, pero a nosotros era el día del aseo general en el agua corriente del arroyo después del cual mi abuelo me friccionaba la cabeza con un cocimiento de manzanilla para limpiarme el pelo. En Navidad las campanas de los pueblos cercanos que se encontraban entre nosotros extendían como un manto de ceremonia sobre la campiña muerta. Nosotros también nos poníamos nuestros trajes domingueros para ir a ninguna parte. Almorzábamos en la mejor habitación de la casa sobre el blanco mantel de los días especiales. Pero ni el moscatel de Alsacia de la región de Francia donde ellas eran ni la cerveza ni la frambuesa volvían a la familia más habladora la comida más rica que de costumbre y el árbol de abeto completamente barbudo de guirnales palateadas no conmemoraban nada. Era una Navidad sin recuerdos religiosos una Navidad amnésica que conmemoraba la fiesta de nadie. Este es Andrés Frosarta así fue creado y de pronto se convierte y escribe el libro de su conversión Dios Existe yo me lo encontré que me dio el gran premio de la literatura católica en Francia en el 69 y que se convirtió en un bestseller mundial que una vez más vale la pena conocer. Entonces frente a los ateos ya no los ateillos ahí descansa mi argumento el hombre prescindiría de Dios si fuera educado sin Dios pregúntenle a Frosarta que tengas un buen día.